Esta noche, a las 8 y 30 pm del Este, Canadá y Costa Rica se enfrentan en el BMO de Toronto. Canadá solo ha sumado un punto en los dos partidos disputados. En su último duelo, los de Benito Floro cayeron en el tiempo añadido, lo cual hizo aún más dolorosa la derrota. Hoy tienen delante a uno de los favoritos para ganar el torneo, Costa Rica. Los Ticos, sin embargo, aún no han ganado ningún partido. Empataron ante Jamaica y también contra El Salvador, al encajar un gol en el último suspiro. Eso sí, los de Guanchope saben que dependen de ellos y si ganan hoy, estarán en cuartos de final.